Acusan de desfalco por 520 millones de pesos a ex candidato del PRI en Tabasco. Proceso. Villahermosa, Tabasco. El ex candidato del Partido Revolucionario Institucional, Jesús Ali de la Torre, deberá aclarar el destino de 520 millones de pesos de dos créditos que solicitó cuando fue alcalde del municipio de Centro, pues parte de esos recursos pudieron haber parado en su campaña por la gubernatura, demandó el diputado del Partido de la Revolución Democrática, Juan José Peralta Fósil. Explicó que antes de separarse de la alcaldía de Centro para buscar la candidatura a la gubernatura, en diciembre de 2011, Ali de la Torre solicitó dos créditos previa autorización del Congreso del Estado, uno por 60 millones de pesos y otro por 460 millones para diversos proyectos de drenaje, agua potable, cárcamos, aulas escolares y pavimentación de calles en rancherías y villas, así como para remodelaciones de la Plaza de Armas, Centro Histórico y Parque Benito Juárez de esta capital, entre otras acciones. Sin embargo, en recorridos por los lugares donde se efectuarían dichas acciones, el diputado Peralta Fósil lo único que ha encontrado es reclamo de la gente porque las obras no fueron efectuadas, algunas a medias y la molestia de la ciudadanía es generalizada en todos los casos. Hay una serie de anomalías que dejan ver que los recursos no fueron debidamente invertidos, señaló y mencionó que ha pedido informes sobre el destino de esos créditos, los cuales por ley, debe entregar trimestralmente el Ayuntamiento de Centro al Congreso del Estado, pero no se le ha proporcionado. Recordó que él, en su momento, se opuso en la Cámara de Diputados a que se aprobaran estos empréstitos, pues el gobierno de Ali de la Torre pedía recursos hasta para la elaboración de proyectos ejecutivos, lo cual era inadmisible, pues estos debieron ser realizados por la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento. Además, aseguró, no se fundamentó la realización de esas acciones, sino que en los documentos solo se mencionó de forma literal donde se iban a llevar a cabo las obras. Lamentó que a pesar de todo, la mayoría del PRI autorizó al gobierno de Ali de la Torre la contratación de las deudas, y no se pudo evitar el daño a la ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.